En este programa especial no podía faltar una figura de nuestro municipio de Constanza que es emblemática, es una persona que tiene conocimiento de la historia de nuestro pueblo, de cómo era el Constanza de ayer, ese que tanto añoramos y que muchas veces desearíamos vivir hoy. Pero sabemos que hay una evolución que es parte de las generaciones. Con el señor Sócrates García, vamos a conversar, es una persona que ha pertenecido a varias instituciones de nuestros municipios, instituciones de la sociedad civil, una persona que trabajó arduamente por legarnos, por darnos a Constanza un mejor espacio, un lugar para una mejor convivencia, más armoniosa, fuente de nosotros. Aunque Constanza es un pueblo maravilloso, no podemos dejar de eso. No, realmente nosotros hicimos lo que considerábamos que podíamos hacer en diversas facetas, pero obviamente para mí lo más importante es el desarrollo integral del que es parcero, del pueblo, que se mantenga la armonía y los valores que tiene nuestro pueblo, sean resarcidos. No que nosotros tenga que resarcirse con dinero ni con apoyo, sino con satisfacciones en el orden personal de los seres humanos, eso llena más a veces. Imagínate tú, por ejemplo, lo que ha sido la evolución agrícola de Constanza. Nosotros que vimos, domina Constanza en el año 55. Y la agricultura era totalmente limitada, casi, casi nula. Recuerdo que había un vehículo que cumplía doble función, que era llevar pasajeros a Santo Domingo y encima de la tarima, le ponían una tarima, llevar las flores de Jardín Radiante. Para aprovechar el transporte. Claro, esa venta de Jardín Radiante y Jardín Soriano. La década de los 50. ¿Y dónde estaban ubicados los Jardín? Había la Saudiama, había uno, y otro cerca de la Saudiama. Y cerca del puente, como le llamamos, de Glacial Suiza, el puente de la Catedora, también había una vida. Y nosotros, eso se viajaban diario. Viajaban diario Santo Domingo, todo el tiempo sobre el punto. Y obviamente, los aserraderos, que tenían su transporte de madera, esencialmente la Casa Guzmán, que va a estar aportado de Sabana de los Ferias a Santo Domingo, con de ellos que tenían una oficina allá. ¿Dónde estaban esos aserraderos? En lo que se llama, la Sabana de los Ferias. Pero Aido José de Guzmán tenía tres aserraderos, en los finales del año 58-52. Un lugar que se llama Lechulilla, la Sabana de los Ferias, en otro lugar más para acá. Tenía estos aserraderos. Nosotros teníamos un aserradero en Tireo, mi padre. Alfonso Mera tenía aserraderos aquí, tenía dos. También en Valle del Mar. Y en donde está esa imagen que captó Miguel Abreu, que se ve un camión viejo, que hay una fábula de que ahí está el Valle Encantado, que no es ahí el Valle. No es ahí. No es ahí. O sea, que lo que hemos visto, como esa imagen icónica del Valle Encantado, no es. Ese no es el Valle Encantado. Ese es el Valle de Calderón. Ahí es un aserradero de Alfonso Mera, que se llama Calderón. Yo viví en la nevera, es bueno que tú lo sepas. Del año 58 hasta el año 59, que vino la expedición. Nosotros teníamos un aserradero, papá, frente a las pirámides. Incluso el terreno que está frente a las pirámides, más un tarea muy amplio de él. No es un tarea muy amplio de él. No es un tarea muy amplio de él. No es un tarea muy amplio de él. Ya cultivaba ya para de nuevo en la sabana de aire, lo hay enredo de Chubilla específicamente. Y se emprendió en el mejoramiento de las papas, de la multiplicación de las semillas de la papa granola. Se inició eso frente a las pirámides, que mi papá prestó al proyecto domínico alemán, eso terreno. Pero ya tú sabes que realmente Contanza no es la nostalgia que ha dado a su amigo. Contanza era un paraíso. Contanza era una preciosidad. Todavía conserva su belleza, naturales. Y a ustedes, tantas damas preciosas. Porque hay una sillón, si es que hay una mezcla de apellidos, de gente muy bueno-mosa y no hay cosas. Todavía yo adoro mi pueblo. No es una crítica. Sobre el de esa Contanza de ayer, y ahora que estamos en la celebración de la Navidad, ¿cómo eran las celebraciones? Por lo que usted recuerde, más lejano. Las Navidades, bueno. Imagínate, en mi tiempo quizás de niñez, que te puedo hablar, que uno disfrutaba más de esta época. Era más de una actividad familiar. La Vente Buena, el Reino Mago, el Día del Niño Jesús. Es una familia, o sea, una buena cena en una casa de familia, una visita de alguien a tu casa, tú a visitar a alguien. Pero era una convivencia más familiar que de una explosión de trago y de cosas. Que esa obra, tú sabes, es una celebración ya de otra forma. Era una noche, específicamente el 24, una noche de convivencia familiar. Posteriormente, a eso se esperaba, ya el 31, como si se llama. Esperando el año nuevo. El año nuevo. Y posteriormente, para los niños, los reyes. Tú sabes, que uno vivía todo eso, pero era la Contanza que no llora. No, sí, pero iba a decir nunca, tú sabes. Porque, además, era de nosotros. Era de nosotros. Entiendes que hemos ido perdiendo, sin espacio. Sí, porque hemos ido siendo, acogiendo personas, asuntos regionales, tú sabes. Por una razón u otra, una clase obrera, en un aspecto, otra gente que vinieron a vivir acá, también como vinimos nosotros. Y Contanza los recibió con los brazos abiertos, tú tienes. No, y el que viene, no se quiere ir. No, Contanza tiene son brujos. Aquí vienen médicos de otros pueblos que vienen a hacer pasantía o a trabajar en el centro, en el hospital Doctor Pedro Acevedo. ¿Y no se va? No, no, no. Así sucede con otro de otras actas. Contanza tiene un canto. Además, fíjate, hay una magia que hay aquí. Entre nosotros somos apánicos. Sin embargo, con el forastero, tenemos... Somos más opinados. Por mucho más, los brazos están eternamente abiertos para ser biblia al forastero. ¿Y a qué usted le atribuye eso? Bueno, yo creo que realmente el contasero es una persona, en su gran mayoría satisfecha de su pueblo, también a su pueblo, no tiene ignoranzas, a menos que no se vaya del país. Quiere su pueblo, ama a su pueblo y realmente le encanta que a la gente le guste su pueblo. Y sobre todo ahora que el turismo se está desarrollando. Claro, claro, hay un movimiento turístico tremendo, esencialmente en el tiempo de Navidad. Tiempo del invierno, vamos a hablar, claro. Sí, también a disfrutar el frío. Y además que se han implementado algunos modelos de turismo que no existían. Tiene ya cohesiste eso ya de... De la juventud esencialmente, que se va a Valle Nuevo Amanecer, a la Piranha, 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 a la Piranha. Esa gente le puede dar bien el loco y se va el loco. Y a los lugares que ya han construido, a la Piranha, a la Piranha. Ya va a opinar de la finalidad turística, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la presa Jari, llama, el niño. niño hay una serie de cosas aquí en que nosotros no hemos evolucionado bueno además un cambio radical de mi móvil de óptica o sea ya constanza no tiene solamente atractivos de montaña aunque es el fuego pero las personas mayores por ejemplo no tienen aquí muchas muchas áreas para venir turísticamente a descansar y a disfrutar este frío a disfrutar de panorama esta belleza eso lo hacen pero después la juventud acuérdate la intrepidez que da la juventud porque era sufrirse dormir en la tierra sufrirse agua blanca pero lo disfrutan y la hospitalidad de contacto la gente en el ámbito social pero había infraestructura porque imagínate tú en el año cincuenta y seis pero que no va a suiza en un orgullo nacional constanza tenía un aeropuerto en el cincuenta y seis bien de contacto tenía sus carreteras mejor que ahora en el cincuenta y seis entonces eso contribuyó grandemente a que constanza tuviera flujo turístico de verdad por ejemplo a sufrir el dueño de la compañía el dueño que construyeron ahí se volvieron locos todavía tiene sus predios así es entonces contanza era venía un turismo diferente turismo de descansos no era de la juventud per se pero contanza tenía en esa década en esa década de los cincuenta y sesenta equipos de pelotas fabulosos para porque se daban torneos regionales cuéntenme cuáles eran los peloteros más que en ese momento más detacados más detacados era una cantera muchos muchos pero por ejemplo había estaba Diógenes Rodríguez ese señor que fue no conocí a Diógenes no conocí a Diógenes Diógenes fue posteriormente ya en sus años de vejez no de mucha vejez era maestro constructor era maestro constructor estaba un hermano de Lule también que jugaba entonces un poquito más adelante Rafael Araújo Malapunta Manuel Durán Abú Carlino le hicieron un reconocimiento un grupo de peloteros hubo un evento que se realizó en la Casa de la Cultura y hubo un reconocimiento para él para Manelo Pérez Manuel Durán una estrella también entonces también una juventud que tenía dinámica también tú sabes lo que pasa es que los tiempos eran diferentes pero tú te pones a pensar ahora con danza tómese su cafecito mientras comenzamos porque yo pienso que constanza hoy eh no anda mal anda bien obviamente ¿qué tenemos que mejorar? es que usted entiende que estamos un poquito rezagados yo lo veo rezagado yo lo que veo que constanza está desorganizado bueno en ocasiones anterior hemos hablado precisamente de eso muy desorganizado en muchos aspectos pero no deja de ser un pueblo pro pero obviamente que no y entonces en otro aspecto lo veo hacer pero también porque hay muchas cosas que están haciendo empíricamente que debieran hacer técnicamente porque constanza tiene constanza debe ser sometido a un plan a una planificación para dejar siempre esa reserva que era el valle de constanza que era sagrado que era intocable ya constanza no tiene valle constanza tiene viviendas sí sí se habla mucho de la falta de un ordenamiento territorial claro de la ejecución porque en proyectos y en planes existen no hay ejecución no hay ejecución porque porque una explosión económica muy grande y hay sectores que se han desarrollado rápidamente y no ha habido la voluntad política y la verdadera actitud de decir no se puede quizás las autoridades han sido muy débiles muy permisivas no hay que parar en el desarrollo del país pero no no porque hay una globalización terrible o sea nosotros no tenemos río ya lo primero aquí no hay río porque yo un joven de 13 14 15 años yo salía pescada allá hasta un poco ahí no hay que ir a nada ahí no hay algo de lo que usted recuerda de qué momento para acá más o menos en qué tiempo porque empezó a ese caudal que tenía ese río a mermar no inmediatamente empezó el desmonte para finagre pero no 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 porque nos hacen de como era un bosque vírgenes un pino cinco pinos que sea que cuadren a 12 como se llamaba eso no estoy con eso planteando que no se levantó pero el menor cantidad de lo que se hizo posteriormente cuando el comiquismo se metió a la montaña y después llegó la agricultura a la montaña hacia dónde va a costar bueno con tasa yo creo que va hacia un desarrollo económico continuado acelerado sería muy importante saber cuál es la zapata yo lo tengo sometido a una serie de la desorganización no puede haber desarrollo comunitario con un desorden porque hay una cosa que es el desarrollo per se pero hay una cosa que es el desarrollo integral de una de una sociedad que eso yo creo que no es lo que no se está bien se está viendo porque nosotros debimos haber tenido ya con esa explosión económica que hay aquí de todo eso una estructura tendiente al desarrollo de una clase media media baja que emergiera y que hubiera aquí una universidad y que esa universidad fuera gratuita una serie de cosas que yo me tengo en mi mente pero que sea una autofía que se está dando los pasos me ha dado una gran noticia fabuloso para nosotros porque eso es desarrollo eso es desarrollo y sobre todo que es la universidad del estado exacto y nosotros y sea un abanico de oportunidades de personas porque hacer la universidad del estado también da la facilidad económica eso me ha dado una gran noticia mira que agradable o sea yo entiendo que no todo está perdido no para nada hay cosas que se pueden ir trabajando con la voluntad con el deseo ahora en el aspecto del voluntariado nosotros hemos ido perdiendo a grandes líderes de aquí porque no tenían relevos no se colaron relevos estaban esas cabezas exteriormente murieron y los que se van muriendo no tenían el otro atrás porque eran indiferentes porque con tasas tienen muchas personas indiferentes pero tiene yo no soy un fatalista yo soy un tancero loco enfermo pero yo creo que tal vez que yo demando demasiado y quiero más y quiero más tenemos como explicativas altas si como que yo quiero mucho más como por ejemplo una cosa en el 1956 a papá se le murió un amigo en Santo Domingo muy querido de él y a papá por primera vez desde Constanza nosotros vivimos en Tireo fue en avión a dar el pésame a la capital porque la CDA volaba dos veces al día ¿qué pasó? ¿qué pagaba? no recuerdo realmente yo estoy hablando del 56 yo tenía 7 años pero tenía que ser acorde al tiempo bien barato pero tenía un vuelo esa opción ya no existe después tuvo alas del Caribe y también lo dejamos ir hubo un intento de instituir unos vuelos diarios creo que eran unos 50 dólares que se pagaba pero no funcionó no prosperó no prosperó yo pienso que también incide mucho en la cantidad de vehículos que viajan porque en esta ocasión estaba la guagua de Luis Lidio Cala que era de Jalil Lidio Cala que llevaba los pasajeros a la capital ¿y posterior a ese transporte? no posterior a ese transporte vino una evolución ya de otro tipo de transporte y otros actores por ejemplo el almenio ya tenía otro station wagon que estaba mezclado eso a Manelo Pérez a Yamatía y otros y otros y otros entonces después el transporte a la vega si siempre existía pero Santo Domingo ya entonces se cae en la cual la década de los 60 ya ya había el transporte y ahora más esto se viene a la del Caribe también en los 70 ya pero yo sé que estamos bien aparte de que en la carretera de Casavito no la han podido arreglar están poniéndole pedacitos pero nada yo ya quiero más fuerte ¿qué sueña usted para Constanza? yo quisiera yo quisiera que Constanza que principalmente tuviera realce darle realce a su verdadero valor no con esto no quiero decir que no haya ni personas sin valores que le estén dando realce estoy hablando de eso lo que estoy hablando es que también hay una dejadez y una falta de una patilla tranquila por ejemplo ustedes están hace tiempo en la comunicación pero yo según según veo las cosas verdad yo creo que la que ustedes le premian es el arrojo pero no el trabajo el arrojo que ustedes tuvieron es sentarse frente a la televisión hablar y frente a esto y frente a aquella que es la radio pero yo no creo que le premian con dinero ese trabajo nadie lo que le dan con dinero no se paga no porque el modo es que no se va a pagar nunca aquí no y a propósito de los medios de comunicación como como usted percibe el trabajo que se hace aquí en concentración bien yo lo veo bien porque una de las cosas que yo valoro es el como tuvieron ustedes el valor de sentarse y de permanecer y de permanecer y todavía está en un ambiente tan tan seco como es el de nosotros entre nosotros que no tenemos el estímulo para contar sino para ir de fuera se premia el foráneo le llegó después usted triunfó pero lo tiró pero sus mejores deseos no solamente por esta época navideña sino también lo que usted añora lo que desea para este proyecto bueno realmente yo lo voy a significar todo lo mejor porque yo adoro la gente a veces piensa que que impulsa el cambio positivo porque no hace muchas veces nos conformamos al conformarlo a veces la gente que entiende que si usted resalta o reseña las cosas que hay que mejorar entonces no podemos satisfacer no podemos sentir los satisfechos simplemente con lo que tenemos no hay que tenemos que apelar a mejorar pero fíjate es 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 intocable la clase es promiscorio esa gente son de con él yo fui el productor 30 y pico de años de todo yo la última propiedad mía que trabajaba yo le vendía a pollo ciudad o todo lo que le diera realmente los productores que son héroes no hay que hacer dinero esa gente ha hecho de todo y nadie ha perdido dinero repentinamente se quedan sin un centavo y con que no había ahora en honor a la verdad me he enterado que ha habido una evolución por eso no entiendo por ejemplo hay seguro aquí pero no solamente pensamos nosotros los condanceros sería empresarial estado porque fíjate ahora hubo un pequeño descuido la siembra de papa y la papa está a 90 pesos si aquí hubo que apelar a que se traiga que se hicieran importaciones que pudieran haber los escritores no es que no lo sembraron por el estado sino que hubo un pequeño descuido no se va por lo que fuera con la falta de planificación y esa es la clase productora entonces es mi interés la clase de la Comunicación Social esto es una palabra de mi interés eso no ha sido fácil porque nosotros yo me incluyo ahí en primera instancia no creíamos eso ni apoyábamos eso de ellos todavía no no tenemos el apoyo que quisiéramos para que se mantengan los espacios de televisivos y una cosa y voy a aprovechar esta esta oportunidad constanza tiene que tener pendiente la nueva generación esencialmente desconocen un pasado muy importante de constanza las colonias que vinieron a constanza la nueva generación la nueva generación pero los japoneses y los españoles son figuras de preponderancia número uno del desarrollo número uno y son personas con esto no estoy diciendo que los criollos de nosotros no fueron pioneros en la misma agricultura en el mismo cambio de cultura de siembra costanza sembrada papa y repollo entonces ellos fueron también referentes un español ya millonario a los furanos de tarde en su parcela desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y se lo inculcaron a los siglos y los japoneses también todas esas colonias hicieron un bien muy grande fue una cosa maravillosa pero usted dice que han sido valorados en su gusto de inicio bueno constanza le abrió los brazos y ellos han sido agradecidos eh pero constanza no es muy largo a desconocer a personas y con su y con su con su desprezo por él mi pueblo querido pero aquí hubieron gente grande que ya murieron y dejaron esa infronta y dejaron esos hijos que los hicieron a su gran mayoría ahora ese legado que han dejado estas dos esos dos grandes pueblos esas colonias españolas japonesesas hay que darle continuidad para que en la memoria no se pierda ya escribimos es decir ahora las generaciones de donde venimos como se cortó todo aquí fue del año 63 cuando Bush era presidente es que le metió una draga para drenar la tierra de los ojos que fuera pantalos bien pero ya después de intentos de tratar de secar pero con pico y paga y después se trajeron equipo se trajo esto se trajo aquello y se fue se fue evolucionando y floreció porque tenemos fíjense hubo una etapa de la vida deportada de que José 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 le dio rompió el riesgo de producción con tarea de ajo en el Caribe maximizando la productividad claro y fue un y Róselló dígas lo que se diga piénsese lo que se piensen fue el mi papá de desarrollo ¿Correspondió Constanza a Rosselló? Bueno, no, Constanza no creo que pusiera en su justo lugar a Rosselló, señor Carlos. Mire, la gallinaza que la utilizó por primera vez, el reguío por aspersión lo hizo Rosselló. Eso fue una cosa increíble, pero no podemos olvidar que también habían otros españoles y japoneses que venían de allá, venían de Europa, como otros que se habían desarrollado con otros, pero muchos de los africanos, como los hongas, los que ellos hacen. Debería de esa gente quemada o el sol así, y después trajeron unos motores españoles llamaban Montesa a la Alamarca, y después el primero a caballo, primero se montaba... ¿Para arar? Sí, se montaba en su caballo, con su arado aquí a la Alamarca, pero veía que iban los hongos, los hongos, los hongos, los hongos y pasaban su día entero con su caballo así. Y eso yo lo he valorado a hombres, en función de referente de trabajo, referente moral también, uno puede perderse. Y esas colonias fueron muy bienes para su casa. Porque el peredero estaba valdito. Porque hasta tenía algunos productores muy escasos, porque se contasa vivía mal a los aserraderos. ¿Estaba abierto? Pero se desarrolló vino y miren cómo está. Hay agricultores que a veces temen que con el desarrollo del sector turístico se vaya perdiendo, que vaya afectando la agricultura. Siempre, siempre yo he entendido el tema. Muy demorado. Pero yo no lo entiendo porque mientras más se desarrolla el turismo, más demanda de comestible hay. Son las actividades que pueden convivir juntas. Bueno, perfectamente bien. De verdad que sí. Pero fíjate que ahora mismo eso ya está atrás, ya se lo puede mencionar. Y fresas ariyama. ¿Qué ha sido turísticamente aquí? ¿Es una de las bastiones ahora mismo? Sí, no puede. Ahora mismo es una de las bastiones turísticas. Aquí todo el mundo pregunta por fresas ariyama. Y todo el que llama del turismo y todo lo que va a hacer acá una actividad incontenta de paseo, tiene que... No, tenemos que pasar por fresas ariyama. Pero fíjense, no quedaron atrás, por ejemplo, la bobaqui. Papá, este era un quiquito y esa gente desarrollaron las flores, desarrollaron una serie de cosas, frutos, y unos cultivos preciosos, y unas matas bellísimas. Es que la que iba a aportó, y todos los mexicanos también, o sea, es dramático. Pero eso es maravilloso, yo me mostro a los trabajos, de este desarrollo. Félix, ¿una exhortación a los constanceros ya para Madrid? Bueno, mi exhortación a los constanceros es, en términos generales de comunitario, que se practique la unión. De que no importa lo que suceda, somos una sola familia. Y el camino que tenemos trazado la grande mayoría de ellos, en posse de desarrollo de nuestro pueblo, que lo adoramos todos, cada quien a su manera. Pero, tú qué, yo tengo un parámetro para saber lo que es constanceros. Personas que aquí no me saludan a mí en 20 años, yo no nos encontramos en la capital y le damos un abrazo. ¿En la capital? Sí, sí. ¡Pura, no, tú estás! No, así. Y estamos a tu orden, y está. Es aquí, ¿no? Es aquí, ¿no? Es aquí, ¿no? Hay que salir mal. Por muchísimas gracias a nosotros, que siempre es muy ameno, muy agradable conversar con usted. Ayer tú sabes que estamos a tu orden, yo soy, yo lo que soy es un hijo de este pueblo, que es ahora. Yo la mano de allá. Y adoro mi pueblo como es y con quien es. Así es. Muchísimas gracias a nosotros. Bueno, pues si es tu orden, ya tú sabes que está viendo aquí en las cafeterías. Así es, le tomo la palabra. Nosotros seguimos. Te voy a dar un dato de esta casa que no había que ver. No la misma infraestructura, sino las removerlas. Ahí hizo mi papá. Pero había, hay parte. Se dan rechos, fletos. Este fue el primer cuartel de Reyes, en 1906. ¡Guau! Que estaba aquí. No sabíamos que era ese dato, ¿no? Sí, después lo remodelaron un poco. ¿Y qué hay todavía? Se quedan en algunas maderas, que yo creo, y las dejo guardadas. Y se han conservado. Sí, ese pico de madera, que es en la cerradera, que aquí se le llama fondo. Y eso, yo tengo tablas, que lo hacían a mano. Eso no lo hacían en un cepito, sino a mano, lo hacían en la rayita. Y yo tengo ese tipo de madera ahí en algún lugar, en el conservo. Y ya tú sabes, después vinieron las impensas al cero, las imponeraron, buscó, compraron, apellido González, pantalón. ¿Y la familia suya a qué tiempo? Nosotros, papá compró esto en el 1972. Y entonces le hice un trabajo, porque un mayor del ejército que vivía, ahí, con el... Buenas tardes, con perdón. ¿Cómo están ustedes? Buenas, buenas. Donde José María, yo la quería alquilar. ¿Qué? Yo la quería alquilar. En el 1972. ¿Tiene un valor? Sí, valor. Un valor, un valor, un familiar. Y aquí está toda mi generación. Y hay que conservar. Como debemos conservar a contante nosotros, sigue luchando. No es fácil. Pero no puedo no pensar. No te cuesta. No te cuesta. No te cuesta. No te cuesta.